cómo cree la gente que dios probó a abraham mira hasta el final como en realidad dios ordena sacrificar a isaac dios dijo abraham toma tu hijo único isaac quien amas vete y ofrécelo allí en el holocausto abraham se levantó muy de mañana cortó leña para el holocausto y tomó a isaac su hijo y tomó a abraham la leña del holocausto y le puso sobre isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos entonces habló isaac abraham su padre padre mío y él respondió eme aquí mi hijo y él le dijo he aquí el fuego y la leña más dónde está el cordero para el holocausto respondió abraham dios se proveerá del cordero para el holocausto e iban juntos en este momento abraham no sabe cómo dios va a proveer él confiaba en la capacidad de dios y cuando llegaron al lugar que dios le había dicho edificó allí habrá un altar esto fue muy doloroso para abraham más aún edificar el altar donde sacrificaría isaac con sus propias manos abraham estaba dispuesto a obedecer a dios pase lo que pase ató a isaac su único hijo abraham tenía más de 100 años e isaac habría podido escapar si hubiera querido aún así se somete a su padre plenamente cuando recordemos la fe de abraham también recordemos la fe de isaac para ambos era muy difícil y lo puso en el altar sobre la leña como hijo obediente isaac se acostó sobre la leña listo para ser sacrificado y extendió abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo tenemos que creer que abraham estaba completamente dispuesto a degollar a isaac su fe fue basada en la capacidad de dios para levantar a isaac de entre los muertos no en el deseo de dios de parar el sacrificio abraham no creía que dios estaba fingiendo y extendió abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo cuando estuvo a punto de cortar el cuello de isaac entonces el ángel de jehová le dio voces desde el cielo y dijo abraham abraham no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño porque ya conozco que temes a dios por cuanto no me rehusaste a tu único hijo imagínate qué feliz estaba abraham después de pasar esta prueba de confianza alzó abraham sus ojos y miró un carnero trabado una zarza de sus cuernos fue abraham y tomó el carnero y ofreció el holocausto en lugar de su hijo jehová le dijo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar este evento también es una profecía de jesucristo quizá como representación de cristo se hace más evidente ambos fueron amados por su padre ambos se ofrecieron de su propia voluntad ambos llevaron la leña cruz para su sacrificio ambos se sacrificaron el mismo monte ambos fueron librados de la muerte al tercer día escribe amén déjanos tu comentario suscríbete a nuestro canal dios te bendiga mucho